Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, su podcast de lucha libre de la República. Ya saben, nos pueden encontrar en larepublica.p.es Ahí todos los programas y estamos saliendo también por Libro y también Spotify. Lo digo ahora antes que se me olvide porque siempre me olvido. Hoy día me acompañan, les hablo Julio Estrada, me acompañan desde sus respectivos hogares, como siempre cumpliendo la cuarentena todavía, aunque ya no hay cuarentena, ¿no? Y ahí ya me contarán muchachos cómo han vivido estos días. El señor de la polémica y la controversia, Sergio Balsania. Juan Sergio Balsania, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julio? Encantado de acompañarlos una vez más. Si no, ya no hay cuarentena. Lo que sí se le pide a la gente es que por favor, si no es necesario, si no es imperativo salir, manténganse sus hogares, evitemos la propagación del virus y tengamos una conducta responsable. Se viene un gran programa, se viene un programa muy divertido en el cual vamos a poder celebrar todo nuestro veneno contra algunas luchas que francamente no dieron la taja, que sí nos emocionaron de principio a fin. Poco a poco. Ajá, así es, así es. Ya saben, si no saben qué hacer en su casa, entran a Spotify, entran a La República. Tenemos como 90 episodios de Sobre las Cuerdas ya y hemos cumplido un año. No nos hemos podido juntar para celebrarle el año, pero el señor Víctor Pachecovich pondrá su residencia, ¿no? Su mención. Claro. Para recibirnos cuando pueda. Con su actitud. ¿Cómo estás, Pache? Julio, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de La República? Amigos de Sobre las Cuerdas. Sí, ya de vuelta, como siempre, como tú mismo dijiste, en nuestras casas, respetando el estado de emergencia, cuidándonos. Pues, hablando de algo que particularmente me gusta, ustedes saben que me gusta bastante, ¿no? Que es NXT. Y también le agarró mucho mayor gusto a AEW, ¿no? Que mejor que estos dos eventos mini PPV podrían decirse. Ajá. Y justo me has hecho acordar, ahora que estábamos hablando de los episodios anteriores de Sobre las Cuerdas, el primer episodio de Sobre las Cuerdas fue, si no me equivoco, AEW contra WWE. Cuando todavía no competían directamente AEW con NXT, comparábamos más o menos los rosters, comparábamos más o menos las situaciones que se iban a dar con el nacimiento de All Elite Wrestling. O creo que ya habían nacido, no estoy seguro. La cuestión es que, nuevamente, están frente a frente AEW y NXT. NXT, que es la marca que WWE ha lanzado para hacerle competencia a AEW. No es que la haya lanzado para hacerle competencia a per se, sino que ya existía NXT, ya nos daba muy buenas luchas, pero ponerlo los miércoles al mismo horario en el que iba a salir AEW, se hablaba de una competencia directa. Y ambos han coincidido, a propósito o no, en lanzar programas especiales. No pay-per-views, no eventos grandes, por así decirlo, pero eventos de televisión especiales de dos noches. Y esta semana vamos a hacer algo muy divertido, como decía Sergio, como decía Pache, vamos a ver quién gana. Entonces, hoy, miércoles, nos toca analizar la primera noche de AEW Fighter Fest y de The Great American Bash de NXT. Las dos primeras noches. Hoy vamos a hablar de las dos primeras noches porque hoy mismo la noche, son la noche dos, y ese análisis lo tendremos todavía el día viernes. Así que, a ver, quería empezar con una opinión global de los dos eventos, pero no, eso lo voy a dejar al final. A ver, para hacerlo esto más rápido, más dinámico, vamos a cambiar un poquito, no vamos a hacerlo primero hablar de un evento y después hablar de largo del otro evento porque ahí las cosas se nos pueden ir un poco de las manos en cuestión de tiempo. Pero vamos a analizar lucha contra lucha, no exactamente en el orden cronológico, o sea, no la primera contra la primera, segunda contra segunda, sino más o menos lo que significaron cada lucha para sus respectivas marcas. Dicho esto, quiero arrancar con la lucha por el título femenino de AEW y compararla con la lucha fatal de 4 por eliminación por una oportunidad titular al campeonato femenino de NXT. Estoy hablando de Hikaru Ishida contra Pelé López Ford y Tegan Nox contra Candice LeRae, Dakota Kai y Mia Jim. A ver, Pache, tú que le tienes tanta fe a la división femenina de NXT. Sí, mira. ¿Cuál de las dos luchas, o tus impresiones de las dos luchas, así, haciendo un paralelo? Sí, justo te iba a decir que, contra todo pronóstico, para la gente que sabe que soy fanático de NXT, tengo que decir que me gustó un poco más la pelea de Hikaru Ishida con Pedro López Ford. Porque ligeramente me gustó más porque me pareció que, por ejemplo, a Tegan Nox se le vio demasiado cansada. No sé si fue algo de su gimmick, de su personaje, o fue algo real. Pero me pareció que ese lado me sacó como que de contexto. En cambio, no sé, me parece que duró demasiado, no sé si demasiado, pero se me alargó, por así decirlo. Yo te tengo el tiempo exacto, Pache. 20 minutos con 37, sí fue larguita, sí fue larguita. Sí, sí, por eso mismo, y creo que la de Hikaru Ishida con Ford, si bien quizás el comienzo me confundió un poco, pero no, ahí agarró bien Ishida viniendo desde atrás, podría decir, si se quiere decir así. Y Ford sorprendiendo, dando muestras de esa agilidad, ¿no? Y el plus de Kip Sabian, que intentándose meter, algo así un poco más entretenido, podría decirse. Sí, yo creo que el gran problema con la lucha del Fatal 4 de NXT fue, como tú dices, si a Tegan Noss la ves un poco cansada. Yo no sé si la veo un poco cansada, pero sí se bajó el ritmo en los últimos minutos. Creo que el gran error fue dejar fuera temprano a Candice LeRae, que es para mí la más técnica, por así decirlo, o la luchadora más cuajada de las cuatro. Mientras que en el otro lado, a mí me sorprendió Penélope Ford. A ver, tú, Sergio, ¿a quién le das tu derecho en este combate? Siento que el tiempo que duró la lucha Fatal de 4 de mujeres le restó, ¿no? Es como Pache lo menciona. A veces una lucha por muchos, por muy buen arco que tenga, y a mí en lo personal, si me vendías las dos luchas antes, te iba a decir que en NXT el Fatal de 4 era la mejor, porque las cuatro tenían problemas entre ellas, ¿no? Teníamos a Mia Jean con Candice LeRae, que tienen, bueno, todavía un feudo que, vamos a espolear un poquito, se va a definir la próxima semana, se va a definir más tarde, ¿no? En NXT. Y teníamos el otro feudo aparte, ¿no? Pero, lamentablemente, tampoco vimos a Raquel González, que es parte importante del otro feudo, ¿no? De Tegan Nox, y por el otro lado, como tú lo mismo también lo dijiste, Penélope Ford ha mejorado muchísimo, y nos han sabido contar una buena historia, ¿no? El ascenso de Hikaru Ishida al título, ¿no? A ser la campeona reinante, le ha hecho muy bien una división femenina que ni con Rijo ni con Naila Rose pudo tener un horizonte. Ahora lo tiene, y creo que eso es, eso es mucho más importante que sacar a una retadora, porque al fin y al cabo, Kharu Ishida está levantando una división que parecía haber nacido muerta. Así que si me dices, ¿a quién le levanto el puño? En este caso, a IW. A IW. Yo coincido, le voy a dar también la derecha a IW, más que todo porque es un juego de expectativas, ¿no? O sea, uno ve en el evento anterior de NXT que abrió con un 3 contra 3, con algunas, o mejor dicho, todas las chicas que estuvieron en esta lucha, esperaba algo un poco más rápido, algo un poco más dinámico, y me eliminan primero a Candice LeRae. De ahí me eliminan a Mia y Jim en dos eliminaciones que fueron anticlimáticas, porque creo que no se llevó bien a ese momento. De hecho, creo que algo salió mal en la eliminación de Mia y Jim y hubo una especie de descoordinación. Yo no esperaba mucho de Pernod Pfor porque la verdad no le he visto mucho. Más que todo ha hecho de ballet de Keep Sabiant, pero me pareció que hizo un muy buen trabajo. Y creo que ha sido una de las grandes sorpresas de esa semana, por decirlo, de los dos shows. Porque estuvo on cue en todos sus movimientos. Incluso a veces se le notaba un poco hasta más sólida a Hikaru Ushida. Ojo, yo creo que no ha sido una de las mejores presentaciones de Hikaru Ushida, pero aún así, yo coincido con Sergio con que se le ve como campeona. Creo que es alguien en el que sí se le puede decir, dale la espaldaraste, en ti va a sostenerse la división. Entonces, dicho esto, Pache, ¿tú te quedas con EIW, con NXT? AEW, sí, yo también coincido contigo con que no fue su mejor reacción de SIDA y la vi mejor a tener mejor fuerte. Ajá, entonces AEW se lleva el primer punto. La segunda comparación que quiero hacer es el opener de AEW, que fue el Jurassic Express contra, o sea, Jungle Boy y Luchasaurus contra NJF y Warlow, con la segunda lucha de NXT, porque creo que son las luchas de cada uno de los dos eventos a la que se le dio la responsabilidad por mostrar algo de entretenimiento con lucha. No me quiero adelantar todavía, quiero ir primero con Pache. A ver, Pache, Jurassic Express contra NJF y Warlow y en el otro lado tenemos a Timothy Thatcher contra Oni Lorcan. Ambas luchas con 11 minutos. ¿Por cuál te vas? Creo que está difícil, pero me voy por NXT. Timothy Thatcher con Oni Lorcan. Por más que quizás la gente... O sea, depende de los gustos en este caso, creo, ¿no? Porque la lucha de Thatcher con Lorcan fue muy técnica, por así decirlo, muchas llaves, muchos en la lona, así tirados. O sea, obviamente no hubo movimientos aéreos, vueltas 360, ni cosas así ágiles, por así decirlo, pero fue una lucha bien contada, me parece. Yo leí Express, yo he Serpressed con NJF, me parece que, no sé si es repetitivo, pero, o sea, estuvo buena, pero no es que me haya hecho voltear la mirada para dejar en algún lado la otra lucha, ¿no? Sí, yo creo, yo coincido contigo, pero para mí no estaba apretado. Para mí, Timothy Thatcher contra Oni Lorcan es tal vez, no sé si la mejor, pero es la lucha que a mí más me gustó de ambos shows. Este Timothy Thatcher, tengo que confesarlo, no lo he visto mucho, a Oni Lorcan sí, pero, claro, tú dijiste es cuestión de gustos, y a mí me encanta ese tipo de lucha, pero vamos a escuchar primero a Sergio. Sergio, ¿tú vas por esa línea o te gustó más la lucha en parejas con la que abrió Fyter Fest? La intención de AEW de abrir una lucha en parejas no fue en sí brindar una buena lucha, a pesar de que, bueno, Lucha Saúl es un crack dentro del ring, que es muy bueno, a pesar del gran tamaño que tiene, hace movidas impresionantes, para un powerhouse como él. Sin embargo, la intención era clara, jugar con el micro de MJF, y de hecho lo hace, lanza algunas pullitas, algunos comentarios, algo que normalmente no suele hacerse, que es, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si se podría decir romper la cuarta marés, pero menciona que están en una guerra, algo que normalmente no se acostumbra a hacer. Mencionan que están en una guerra y que tienen al mejor soldado abriendo el show que es el, y se entiende, MJF es un luchador que te puede caer bien, te puede caer mal, pero una reacción siempre va a generar. Mientras que NXT quiso asegurar calidad luchística en un combate entre Timothy Thatcher y Yonei Lorcan, que, a ver, en calidad luchística fue excelente, ¿no? Timothy Thatcher es, recuerdo haberlo visto en Evolve, y siempre daba muy, muy buenas, muy buenas luchas. De hecho, Thatcher es el campeón de Evolve con el reinado más largo, creo, ¿no? Si la memoria no me falla, tuvo casi dos años siendo campeón. Y bueno, Yonei Lorcan, que siempre te da muy, muy buenas luchas. Si me preguntas por cuál me termine inclinando, me voy a inclinar por calidad luchística por NXT. A pesar de que All Elite, el resultado final fue interesante porque te están dando ciertos guiños de que esta alianza Warlock-MJF se va a acabar, se va a terminar ya porque MJF es antipatiquísimo, ¿no? Y Warlock ya se le está acabando la apariencia con él. Pero no te parece que le sería muy pronto porque no es que hayamos visto mucho a MJF y Warlock. Acuérdate que MJF estuvo lesionado un buen tiempo y a Warlock todavía no lo he visto lo suficiente como para querer verlo solo. Está recién y lo estoy conociendo, o sea, no sé. Podría ser, si me lo dices desde ese punto de vista, sí, aún nos falta ver mucho de ellos, pero al menos parece, tal parece, que la actitud de MJF va a terminar por ser el detonante que los separe. Quizás no esta semana, quizás no este mes, pero ahí puede ser la clave. Yo me voy a quedar con Thatcher contra O'Neill Orkhan. A mí me encantó esa lucha. Para algunos el final podría haber sido anticlimático porque el tipo venía llaveando, 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 y cuando encaja ese Fujiwara Ámbar la rendición llegó como que de imprevisto. A mí no me aburrió para nada. Me gustó incluso el trabajo de los comentaristas en esta lucha porque hacían mucha referencia a los maestros de ambos o a gente con la que había entrenado O'Neill Orkhan con Lance Storm y Thatcher con Josh Barnett. A mí me gustó todo esa lucha. Yo me voy a quedar con NXT. La lucha de AEW por más buena que haya sido me parece que todavía tiene algunas de esas taras propias de AEW que es abundar de movimientos y sobre todo en una lucha que duró solamente 11 minutos que me parece un tiempo prudencial, un buen tiempo pero creo que rellenan mucho de movimientos. Algo que se vio incluso después en la lucha en parejas que vino después. Es un problema ya endémico y quiero que FTR lo solucione de una vez pero eso vamos a hacer más adelante. Pache, entonces en esta lucha NXT o AEW? No, NXT. NXT. Sergio? NXT. Yo también NXT, vamos 1-1. La lucha que puse como tercera y vamos a darle un análisis rapidito nomás. Creo que la lucha con la que quisieron animar un poco, dar un poco de entretenimiento por AEW estoy poniendo a Private Party contra los Inner Circle o parte de Inner Circle los Fraud & Powerful, Santana y Ortiz y por el lado de NXT Rhea Ripley contra Alia y Robert Stone en una lucha Handicap claramente el Comic Relief o la lucha de entretenimiento del evento. Creo que si ambas luchas tuvieron esa tarea creo que la de NXT fue más marcada, creo que fue mejor armada pero no tan bien ejecutada. Tú Pache, ¿a cuál de estas dos luchas viste mejor? Sí, o sea difícil porque por un lado está entre el entretenimiento que tú dices que ha divertido Rhea Ripley con Alia y Robert Stone que se puede decir de relleno para particularmente mi opinión medio relleno porque no tiene ni pie ni cabeza bueno por lo menos ahora no me cuesta pensar para qué o qué pero por otro lado se fue divertida en cambio el otro de Private Party con Santana y Ortiz creo que me pareció no sé si mejor pero me atrajo más por más que a veces como bien dijiste hace un rato algo repetitivo ya como que ya uno más o menos iba a saber si iba a hacer esto iba a hacer el otro y me parece que Santana y Ortiz son muy buenos pero me parece que todavía Private Party está ahí pero no sé creo que no sé si yo puedo compenetrar porque me faltó algo pero igual me quedo con AEW yo el gran problema que veo en Private Party es el que sigo repitiendo más y más siento que son más aplicadores movidas que luchadores y hay un detalle que me pareció curioso en ambas luchas porque ambas luchas yo las vi después de los eventos encontré versiones donde podía ver lo que pasaba en los comerciales porque había comerciales y las luchas continuaban y en la lucha de Private Party hacen un hot tag en el break en los comerciales un momento que debe ser para tele o sea no los veo todavía metidos en la lucha libre en trabajar para televisión y en la otra lucha pasó algo también similar los momentos más graciosos con Robbie E o con Robert Stone fueron en el corte unos momentos unos segmentos donde los votaban y los paraban votando Sergio tú al toque yo sé que yo sé que estas dos tal vez son las luchas en que más querías votar el veneno pero vas a tener que hacerlo al toque ¿con cuál desde las dos te quedas? de hecho por una vez voy a ser sincero me gustó la lucha de Real Ripley contra mi alilla no porque la lucha haya sido buena de hecho no lo fue sino porque fue un alivio cómico para un evento que venía siendo demasiado serio el tono con el que vino All Elite con la promo de NBF era bastante alto pisaba muy fuerte en materia de show mientras que NXT venía un poco más más plano por así decirlo entonces esto funcionó para bajarle un poco el tono por otro lado como tú lo decías Private Party ejecuta muchas movidas y hubo un spot en el cual hacen un super bombazo después un creo que era un Brain Buster y terminan con un splash y uno decía uno de esos tres suficiente como para acabar con un luchador y sin embargo terminó reaccionando fue demasiado ¿cómo decirlo? Mucho Exacto demasiado muchos spots innecesarios se podría decir y eso hace que yo en lo personal tenga que elegir NXT ¿no? Y en una lucha que no era vamos no era tan importante como la que de repente van a tener después que es una lucha titular yo me voy a inclinar también por NXT porque creo que la lucha ambas luchas tenían una una meta la meta era poner a Private Party como retadores creíbles y la meta de la otra lucha era poner a Rhea Ripley como fuerte o sea dejarla bien y creo que la lucha de NXT tuvo más éxito en su en su meta entonces tú Pache te ibas por la lucha de IW ¿no? Sí sí por eso lo que te dije que un medio relleno pese a que haya cumplido su objetivo Sergio Sergio tú ya lo dije de hecho yo también voy por NXT y como acá hay democracia dos contra uno NXT va ganando dos a uno lo que yo considero lo que yo coincidí lo que yo considero ambos coming events porque me parece que fueron las luchas que si bien es cierto en IW no fue el coming event pero apuntaba para hacerlo Cody contra Jake Hager por el título de TNT y en el otro lado teníamos una strap match entre Dexter Loomis y Roderick Strong a ver Pache a ti primero porque tú siempre has hablado medio esperanzado con Dexter Loomis ¿cumplió tus expectativas o no? Bueno no no medio esperanzado sino que o sea me llamaba la atención su personaje más que llamaba la atención sino que me generaba un misterio porque no entendía muy bien de qué trataba y hasta ahorita más o menos no lo entiendo y no sé si va a poder aparecer o va a ser algo este miércoles o los siguientes capítulos porque se lesionaba y no sé se lesionó justo en esa pelea en esa lucha Roderick Strong o sea ¿qué podemos decir? es un luchador está ahí o sea tiene todo como hemos dicho en otras ocasiones antes eran más violentos por así decirlo ahora ya no tanto pero me pareció que sí se compenetraron bien e hicieron bien el trabajo de esta strap match que me pareció que hasta un poco se podría decir mejor que el que hicieron Daniel Bryan con el endemoniado porque duró 16 minutos pero no no me no me no me aburrió particularmente y yo dije en un momento este bueno quizás es mucho pero si no tenía un significado porque volvía Roderick Strong cuando yo parecía que iba a ganar pasó lo que pasó pero por otro lado el de Cody y Jay Haider el final me no sé si me confundió pero no me gustó por más que por más que igual yo te estaba esperanzado y sabía y quería que gane Cody como fue lo que pasó me desencajó un poco es el final pero no yo en este caso me voy por NXT a ver Sergio tú con Dexter Lumis mira tú dices que te causaba curiosidad no entendías muy bien el personaje y aún no lo entiendes y yo creo que esa es una señal de que no se ha hecho no se ha hecho bien o se ha hecho la chamba al 100% a mí me gustó su presentación es un tipo que se ve temible la música me gusta es así a los Stranger Things pero más allá de eso a mí la lucha no me gustó siento a Dexter Lumis todavía un poco verde por no decir limitadito todavía creo que han intentado tapar eso con el strap Sergio tú coincides conmigo a ver Sergio Pache se fue más o menos por NXT dime algo chiquito de la lucha con NXT pero quiero más tu opinión sobre la lucha de EW la de Cody con Jake Hager a ver como tú lo decías Lumis es un luchador que no se entiende a dónde va y yo no siento que eso sea algo malo de hecho siento que es algo muy bueno porque esa es la charla precisamente que está intentando expresar en NXT con Lumi es un luchador que no sabes a dónde va incluso dándole una pelea de correas que normalmente no te da buen show siempre este tipo de luchas el American Bull que hizo muy famoso a Dustin Ross hace muchos años también eran aburridas de por sí donde per se son muy lentas pero aún así supieron contar la historia Strong es un maestro de storytelling también lo personal es algo que no se le reconoce mucho pero suele contarte muy bien las historias dentro del ring por otro lado está la lucha que ofreció EW que yo no sé es que Cody vs Hager intentaron hacer una especie como de MMA aprovechando que la experiencia de Jack Hager en Bellator ¿Vellator verdad? contra Cody y normalmente ese tipo de cosas no funcionan o le quitan le quitan veracidad a la lucha libre porque un día estás arriba y un día estás abajo entonces todo tu historial va a terminar por arrenarte un futuro Bush a pesar de que intentaron jugar un poco con la polémica del resultado este en el que Cody retiene por porque no tenía la lucha en la plana al final un poco confuso pero un Dusty Finisher claro un Double Countdown o sea varios guiños a Dusty Rhodes porque están compitiendo con el Great American Bash que es el evento de Dusty Rhodes y le metes a tu lucha un Dusty Finish a mí me pareció simpático eso Sergio el toque ¿con cuál de las dos te quedas? no Strong vs. Loomis de hecho ¿tú te quedas Pacha también con Strong vs. Loomis? sí en el Xperia yo me voy a quedar con AEW porque la de Strong vs. Loomis a mí no me gustó nadita y me pareció una lucha normalita la de la de la de Cody con Jake Hager sin ser una gran lucha sin ser una gran lucha me gustó más que la otra porque me pareció bajita pero como ahí es democracia acá gana NXT Main Event a ver Main Event teníamos a Kenny Omega y Adam Page por un lado contra los Best Friends y por el otro lado a Io Shirai contra Sasha Banks yo de por sí tengo que decir que a mí ambas luchas me gustaron las dos me gustaron las dos me parecieron muy buenas como Main Event o sea obviamente entre todas las cinco esos eran los Main Event creo que a la AEW le perjudicó muchas luchas en parejas porque al final tuvimos tres luchas en parejas y cuando cuando tu Main Event es en parejas por lo menos una o ninguna pero acá metieron dos antes o sea tres en total y en la y en el otro lado Io Shirai qué bestia qué buena luchadora a ver Pache al toque antes que nos gane el tiempo tu análisis de ambos sí justo iba iba a decir algo así parecido a lo que dijiste que este el hecho de que sea el Main Event sea un combate en parejas me quitó un poco la gana de verlo o sea por así decirlo porque otra vez peleas en parejas o sea por más que que sé que este puede haber sido un luchón porque o sea Kenny Omega y Adam Pace son buenísimos y de hecho dieron un un gran enfrentamiento todo pero le puse más énfasis en el en el otro combate ¿no? en Io Shirai con Sasha Banks y NXT en mi opinión ¿no? en lo máximo este ese final con la intromisión de Asuka ¿no? este como que ahí congeniando porque sabemos que Sasha Sasha Banks y Bailey están que se cargan la empresa en sus hombros en estos momentos ¿no? por así decirlo ¿no? y por un momento o sea igual pensaba pensaba que no iba a ganar Sasha Banks pero igual este me gustó me gustó lo que armaron a mí me le bajó un toque que que no sea titular Alucina que si ganó Io Shirai creo que hubiera sido una buena una gran defensa a su título pero no sé tú Sergio al toque rapidito ¿con cuál de las dos te quedas? me quedo con tengo un empate me gustó mucho el final de IW ¿no? este intento de de FIW por separar a Omega y Adam Page con esto de la cerveza explotando su Jimmy de Adam Page de ser un alcohólico y a Kenny Omega de ser el tipo que no bebe funciona ¿no? funciona muy bien porque calentó mucho los motores aparecieron los Jumbos y te dabas cuenta de que estaban cocinando un poco más y querían mantener al público encendido para lo que se viene más tarde ¿no? que vamos a poder ver y se notó y se notó la diferencia de luchadores ¿no? porque tenías los problemas en las otras luchas que son luchadores de escuela EW por así decirlo que que les gusta así meter muchas movidas cuando en esta lucha tienes luchadores de una escuela un poquito más antigua ¿no? de más lucha libre Kenny Omega de Japón Chuck Taylor tiene mucha experiencia Trent ha salido de WWE Adam Page también entonces se notó la diferencia eso es lo que yo noté ¿con cuál te quedas? no tengo un empate no voy a dejar que ustedes decidan esta vez ambos me gustaron al final y ambos supieron abrir cosas para lo que viene han mantenido la llave para pasar al final yo me quedo por un poquito con el main event de EIW ¿tú Sergio? ¿tú Pache? con NXT con NXT con NXT tenemos ahí un empate pero el empate ya no es tan necesario porque si le damos un punto a cada uno igual NXT sale vencedor porque ya venían con un marcador de 3 a 1 así que NXT ha ganado la noche 1 vamos a ver qué nos tiene preparado para esta noche la noche 2 a ver muchachos rapidito nada más Pache ¿la promo de Fantasma con Drake Maverick o la promo de Taz con con el grandote me olvidé su nombre con Brian Cage con Brian Cage para ver solo el promo no la de el fantasma la del fantasma Sergio los comentarios de los comentarios de NXT con Ramalo y Beth Phoenix ¿beth Phoenix era no? sí o los comentarios de EIW con Jim Ross Excalibur y Jericho no EIW porque Jericho es un dios del micrófono 1 y 2 porque la aparición de Orange Cassidy le dio bastante verosimilitud al momento en el cual Jericho pierde los papeles y termina por atacarlo incluso ahí se obtiene encontrar una buena historia con Ranalo se va a ver entonces por democracia hoy ganó NXT vamos a ver qué sucede hoy en la noche con la noche 2 tanto de Firefest como Great American Bash para que la gente vea que acá hay democracia a mí me pareció un poquito mejor el EIW si es que si es que usamos este tipo de comparación porque al final las comparaciones se hacen más no tan no tan analíticamente lucha por lucha pero acá nos quisimos divertir un poco ganó NXT así que muchachos nos vamos gracias por por seguirnos déjenos en sus comentarios para ustedes cuál estuvo mejor la noche 1 de Great American Bash o la noche 1 de Firefest gracias Sergio gracias Julio nos encontramos el viernes gracias Pache gracias Julio gracias amigo sobre las cuerdas y chau acabas de escuchar sobre las cuerdas podcast exclusivo de la república Música Gracias por ver el video.